Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan de verdad un bello día. Quiero expresarle mi total solidaridad a la docente de La Matanza, Laura Radetich, una militante del nacionalismo popular revolucionario, con mayúsculas, y lo que pasó entre ella y un alumno que la firmó entre gallos y medianoche, no me consta a mí que eso sea una clase. Sí me consta que es una discusión, no una clase. Si uno mira la panorámica, no veo a otros compañeros. Pero más allá de eso, quiero invitar a Nicolás Trota y a la señora directora general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, a que legan a Pablo Freire, por favor. Lo que sucedió con Laura Radetich es una hermosa manifestación de lo que debe ser la educación desde el intercambio, desde la discusión política más concientizadora y más profunda. Pablo Freire escribió Pedagogía del Oprimido, y una de las máximas que imponía en Pedagogía del Oprimido es, ojo, que el oprimido invita a las conductas del opresor. Ese pibe de la mazana que asumía al macrismo como salida a su pésima situación de clase, es un oprimido. Un oprimido que no quiere invitar a Laura Radetich, su profesora, ni a Luis de Lía, ni a Fernando Espinoza. Quiere invitar al opresor, a Mauricio Macri. Por eso se identifica con él. Por eso me pareció extraordinario que la profesora le diera una discusión política de tan alto voltaje. Voy a contarles, queridos oyentes, oyentasos, a todos, una anécdota de don Pablo Freire que sucedió en el sur de Chile, con los mapuches. Pablo Freire fue a dar una charla, le invitó a una comunidad mapuche, llega al estrado, lo aplauden, y durante diez minutos Pablo Freire no empieza la charla, se queda mudo, hasta que el cacique de la comunidad levanta la mano y dice, bueno, doctor, estamos esperando que un tardante, como usted es que sabe. Y bueno, Freire se paró y dijo, miren, yo sé algunas cosas, y ustedes saben otras. Y que sí, que no, que sí, que no, Freire les preocupó. Bueno, hagamos un juego. Yo les hago una pregunta, si ustedes no la contestan, es un punto para mí. Bueno, después ustedes me hacen una pregunta a mí, si yo no la contesto, es un punto para ustedes. Bueno, arrancó el concurso y claramente don Pablo Freire le pregunta a los mapuches, a ver, dígame, ¿cuál es la etimología de la palabra educación? Bueno, los mapuches se miran entre ellos, se encogen de hombro, nadie mantesta, uno a cero para don Pablo Freire. Se para el cacique mapuche y dice, a ver, don Pablo, díganos, ¿cuándo paren las hembras, en qué época del año paren las hembras de nuestro ganardo? Don Pablo Freire se encogió de hombros, pero le conoció que no lo sabía. Y el partido se puso uno a uno. ¿Saben cómo terminó? La competencia diez a diez. Diez preguntas que no contestaron los mapuches, diez preguntas que no contestó Freire. Eso es lo que hay que generar en las aulas. Discusión política, eso es lo que hay que generar en la sociedad. La discusión que genera conciencia crítica, que produce un sistema de ideas. Los neoliberales siempre están por el mismo camino, por el camino del vaciamiento ideológico, por el camino de la asepsia, que termina siendo estrucha, porque los asépticos terminan siendo eso, transmisores de contenido, no formadores de educación. Por eso, este negro de la matanza, maestro rural, que alguna vez fue vicepresidente del Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, uno de los viceministros, bueno, se atreve a salir a cuestionar esto. Trota y la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tienen que leer a Freire, tienen que leer la pedagogía del oprimido, la educación como ejercicio y práctica de la libertad. Solo la discusión política es la que genera conciencia crítica. Y es precisamente lo que no quieren que se haga. Habría que entregarle un premio a la docente, Susana. Habría que reconocerla, haber puesto tanta pasión en esas ideas que no mueren, que finalmente no estarán libres. Porque si no educamos para la liberación de nuestro pueblo, ¿para qué educamos? Te pido a vos que estás en algún lugar, en algún lugar del mundo, escuchándome, que me haga llegar tu opinión, que me haga llegar tu pensamiento, y teneremos entre todos enormes bolsones de conciencia crítica para elevar la calidad de nuestra conciencia colectiva. Que tengan buen día, un abrazo enorme, buen fin de semana, y no se olviden de mandar los mensajitos. Nos vemos.